La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades entrega ayudas para la regularización migratoria y gestión social a repatriados originarios de la Ciudad de México. CEDREC lo recibe con un kit, una bolsita, con artículos de aseo personal femenino y masculino, aunque el Instituto Nacional de Inmigración tiene la presencia ahí y ellos captan a todos los inmigrantes que son deportados y que son originarios de otros estados. Ellos inmediatamente los atienden y los llevan al camión para que se vayan a Durango, a Chiapas, de donde son. Nosotros captamos a la gente que viene oriunda de la Ciudad de México. Semanalmente, nosotros recibimos un promedio de 40 personas oriundas de la Ciudad de México en los tres vuelos. Semanalmente, es decir, ahorita debemos de haber atendido cerca de 400 personas de acuerdo a ese promedio. Nos orientamos para tratar de buscar a sus familiares a través de línea migrante, de todos los medios que conocemos. Nos orientamos en la cuestión de albergue si lo necesitan, de alimentos si lo necesitan y encauzarlos a los programas sociales que tiene CEDREC. Pero no solo CEDREC, sino a todos los programas que tiene el Gobierno de la Ciudad de México, de salud, en materia de trabajo, de cultura. En este retorno a la ciudad, también cuentan con la posibilidad de emprender un negocio a través de las diferentes convocatorias que ofrece CEDREC. Les ofrecemos un apoyo económico para que ellos inicien su propio negocio y, de alguna manera, estén dentro de un trabajo formal. Y tenemos ejemplos de proyectos de éxito. De manera individual, a un migrante le podemos apoyar hasta con 25 mil pesos. De manera grupal, porque esa es la otra gama de este... Pueden agruparse tres y hasta cuatro, o familiares de migrantes o migrantes que se conocieron, en fin, o que se conocen, y pueden presentar un proyecto en grupo. Puede ser también un restaurante, en fin, y ahí les otorgamos hasta 80 mil pesos de ayuda. El migrante en la Ciudad de México siempre va a encontrar una ciudad hospitalaria amable. Ahora se maneja el término ciudad-refugio. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.